4 de ellos los marcaron en el Oriente, allá en el Estadio Juan Francisco Barraza Empate entre la escuadra de Club Deportivo Dragón y Santa Tecla Lo que no le permite mantenerse como líder al cuadro tecleño Aunque muchos dirán un empate en el Barraza frente a un equipo tan duro como Dragón es un buen resultado Bueno, equipo de Dragón que por cierto se colocó en ventaja 2 a 0 ganaba este partido El mitraje de Marlon, Alfonso Mejía, ahí está el primero, poste y red Jorge Umanzor sobre el minuto 39 Muy buena asistencia de primera intención y así conecta metiendo la parte interna de la pierna izquierda Muy buen gol y después esta con la cara exterior, 3 dedos, gran habilitación, control, dirección Disparo potente, Johnny Ríos Que por cierto se iba a perder la etapa complementaria Vean como va preparando el disparo, abriendo el espacio sobre el último marcador Ahí lo último para meter el disparo potente y arriba 2 a 0 estaba ganando el cuadro de Dragón Pero Santa Tecla realizó 3 movimientos simultáneos Y le dieron un resultado, refrescó el equipo Y ahí está el primero de surda, Marlon Cornejo sobre 63 minutos Segunda afirmada que marca de manera consecutiva este Marlon Cornejo En un servicio pasado, 2 hombres de Santa Tecla, 1 cubre y el otro le mete la empeña hacia abajo Cerca lo del guardameta pero ya no puede tapar Y atención porque se va a venir el gol número 7 de Ricardinho Un Santa Tecla volcado Aquí se va a marcar la mano Incluso se quedaba con uno menos en la cancha frente a la segunda María De Giovanni Zabaleta, roja Santa Tecla se quedaba con 10 Parecía que Dragón caminaba al triunfo Hoy Dragón celebra el haberse mantenido en la primera división Salió de problemas 3 o más antes Ahí sobre la línea de fondo de Ricardinho Gol número 7 Empate a 2 en el Barraza Como ya sentado de bien el regreso de Ricardinho Al cuadro tecleño que sale vivo Del territorio migueleño Dragón se mantiene en la primera división Entramos un poco desconcentrados el primer tiempo más que todo Igual fue una gran consecuencia Creo que al final importante la entrega que tuvo el equipo Que con uno menos logra rescatar un punto Pero creo que también La manera de ver de todos El arbitraje deja mucho que desear también Dejamos ir a una ventaja de 2 goles a 0 Nos queríamos dar esa alegría a nosotros mismos De poder sumar de a 3 Ya que no lo hemos podido hacer en esta segunda vuelta Y lamentablemente dejamos ir esos 3 puntos Pero nos quedamos con uno Que es bueno por el trabajo y la actitud que muestra el grupo A pesar de todas las condiciones que se está viviendo en el equipo Siempre luchamos con Nakana Siempre de hacer bien las cosas y de salir a ganar ¡Gracias! ¡Gracias!